Ah, 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 ah Al despertar México una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró de pronto en su cama, convertido en Venezuela. Esto lo pensé al escuchar la intervención impaciente, grosera, del presidente de la República en contra del juez que dictó la suspensión provisional de su ley de la industria eléctrica. Era además imposible no recordar a Hugo Chávez y sus insultos diarios a jueces, periodistas, empresarios, políticos. El parecido se acrecentó con el pesado silencio de la propia Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Silencio que fue interrumpido 28 horas después por un tuit solitario, triste, de cajón, cursiento, del propio presidente de la Suprema Corte y que seguramente no habría emitido de no haberse dado ya el pronunciamiento de una gran cantidad de organismos gremiales en apoyo al juez y contradicción a las palabras del presidente de la República. Si no queremos terminar permanentemente como Venezuela, la oportunidad es el próximo 6 de junio votando en contra de una mayoría del presidente de la República en la Cámara de Diputados. Si por el contrario y como muchos señalan, los mexicanos tenemos tan poco respeto por la ley, bueno, yo creo que ya no hay mucho que hacer y preparémonos para lo peor. Muy buenos días.